Ah, bueno, se supone, según el LOL, acabo de conseguir la de Víctor. ¿Y dónde he puesto las botellas de agua? ¡Mirabo! Eh, soy dos junglas. Sí, sí, pero bueno, igual. ¿Y tú qué te has jugado? ¿Una ranca antes de junglas? Sí, bro, y carrileada fuerte, en verdad, ¿eh? ¿He ganado? Sí, sí. Llevo dos partidas con Nuno y las dos las he ganado y me han dado una plus, o sea, nada mal. ¿Tú por qué no jugaste en línea, bro? ¿Qué? ¿Qué dices, Héctor? Lo quebrabas al de este, al fútbol. A las seis, creo que es. Perdón, no, a la quebra no. Ah, no, es a las siete. ¡No, voy de loco! Yo quería ir a las seis. Bueno, ¿a dónde, tío? No tengo una otra. Estamos todos, bro. Estamos todos esperándote. Estamos en un lobby con un normal. Eso, Frank, ¿qué a dónde vas? A las 120. Si quieres, pásate cinco minutos antes por aquí. De hecho, el cable. Me pasa después. Después se te olvidará. Cien por cien, porque después del fútbol, bro. Llevando a la gente a su casa. Vale, vale. A ver si me acuerdo. Me voy a arreglar, tío. Yo quiero jugar a Felio, tío. Tía, te lo cojones, no se usa el lobby. Me voy a poner un Milio, pero... Blitzcrank, bro, ahora mismo es God Tier. En plan, no sé cómo va contra el rel, pero... Blitzcrank contra el rel, bro. En plan, no te lo estoy diciendo para que te lo ponga ahora, ¿sabes? Sino que me salió ayer, Blitzcrank está God Tier y Milio la ha nerfeado muy fuerte. Muy, muy fuerte, la verdad. Lo que suele pasar con los nuevos campeones. Hostia, que tengo que piquear ya. Piquea, Luis. Pero si me la has cancelado, ¿me la has cancelado tú? Me la has cancelado solo, tío. Milio lo ha nerfeado bastante, bastante fuerte. Y ya tiene TP en el dato de mierda. El daño de la pasiva, ahora en plan, no cala por mi ADN y por mi nivel, ¿sabes? Es daño plano y ya está. Normal, la verdad. Bueno, en verdad, TP, ¿no? Juego con Stump para cortar a Samira, tío. Pero cuando juegues con equipo, en plan, no solo con el Luigi, cuando juegues con otro, con alguien más, 95% de lo que se... ¿Audir, bro? ¿Audir está bien? No sé, sí, tienes Stump. Bro, sí, una normal. Ya, ya, pero por lo de esto... Aquí lo guapo está a probar cosas. Ya, bro. Ya, el de... ¿Quién quiere esta, que me han tocado nuevas, o la de 30 euros? Esa es la de sombra de tinta, ¿no? Ponte la de sombra de tinta. Esa es esa, Luis, vamos a ver, esa es la pregunta de Ebro. Esa es la pregunta de Ebro. Esta es la de 30 euros, sabe que esto está más guapa. ¿Cuál? 30, no, 20. La otra que... Ah, no, no, pero esa ponte de esa. Ponte de esa, bro. ¿Qué, Carlos? ¿Pero qué pasa con esta aquí? Esa es que es la nueva. Sí, es que está guapísima, bro. A mí me mola. Y con la 3 ya te he visto muchas veces. Me parece un mariquita, la verdad. 3-0, ¿no? No me digas por qué me voy a FK. Uy, esta skin ya no es Hugo, eh. ¿Qué? Con esta skin ya no es Hugo, eh. De los felios. Ya, no es tanto. Menos mal. Carlos, este tiene más puntos que tú, ¿eh, bro? Sí. Lo que pasa es que llevan una skin super fea, bro. Llevan la peor skin. Llevan la me gusta. En realidad, os digo una cosa. Os digo una cosa. Esa skin, para cancelar básicos, la mejor. Adiós. ¿Sí? Adiós, no. No, no, a mí no me gusta. Yo cancelo básicos sin querer. Sí, déjate. Sí, sí. Sin querer. Yo creo que ni una vez lo ha hecho mostrado. Al revés. Es que sí, al revés. Lo haces sin querer por la skin que llevas. La animación de esa skin es mucho más cómoda. Porque es más simple. Esta, de Darius Academia. Claro. Es la más simple. Sí, lo único que le cambia es el aspecto. Si es que tiene esta pasiva y todo, lo tiene igual, bro. El hacha es más corta. El básico lo hace un poco diferente. Yo hay skins. Yo, por ejemplo, de Twitch, a mí hay muchas. Me gustan las de Matadragones. La de... El Matadado y el Bomb. La de las operaciones especiales. A mí me gustan mucho. Pero la más cómoda... Yo sé que la... Igual que Antón, por ejemplo. La de Arena por lo mismo. El Twitch operación especial está muerto. La de 3. La de 3. Que solo ante el peligro el gancho tiene más hitbox. Claro. Y la de... Y Blitzcrank. Esa vamos, bro. Y Blitzcrank. Y la de... La legendaria esa de Blitzcrank que tienes tú también. Esas dos están rotísimas también. Y dicen que la de Sion. La que tienes tú, Fran. La de Mecha Sion. Sí. También. Y se dicen que también está tocha. La de Ashe. La de Ashe proyecto tuvieron que cambiar la flecha, bro. Al principio no se veía. No se veía la flecha, bro. Es verdad. Sí, sí, bro. Cosas que no las prueben al principio, bro. No, no. Las prueban, pero es... Es una flecha que está guapa, ¿sabes? Pero después en game, bro, es que un juego... Que cambia mucho, bro. Un juego que en un segundo, bro, te cambia todo, bro. Porque yo os digo una cosa. Que los proplayers juegan con los efectos al mínimo, ¿eh? Para verlos bien. Sí, sí, sí. Y juegan sin sonido ambiente y sin nada. Y con lo gráfico. Y juegan algunos bajos, ¿no? Para que no lo jueguen. Y sin sonido no me entero de los ping. Y sin sombra ni nada. No, sin sonido ambiente. Claro. Las sombras son inútiles. 100%. A mí es que me gustan los gráficos del LoL. Ay. Y... Y tú coges... Adiós. ¡Hostia, qué guapo el baile! El baile me gusta. Si no, prueba a bajarle las texturas... Las texturas en plan del suelo. ¿Qué te pasa, amigo? Si juegas perfecto. ¿Eh? Se revienta la cabeza, pipa. Espérate cómo corre, bro. Se quedó aquí. Qué chula está aquí. Mira, mira. Me transformo. A mí me gusta está aquí, Luis. A ver, a ver. ¿Tiene baile diferente? Esa está más chula que la de... Que la definitiva. Qué va. A mí me gusta la definitiva más, bro. Pues yo tengo la... Hostia, tío. Yo tengo la definitiva... Y yo te la cambié con esa, la verdad. Qué va, bro. Yo tengo la definitiva. Y la definitiva está muy bien hecha, bro. Pero si yo la tengo también... Está muy guapa y le pega muchísimo al personaje, bro. Yo si pudiese la vendía ahora mismo y me pillaba esa, la verdad. O no me pillaba ninguna. El que te diga, también mejor, bro. Esta no tiene la mitad de los aspectos que tiene la otra. Claro, pero porque va por gustos, cabrón. Claro. ¿Por qué voy ahí? Soy muy fuerte. He estado entrenando todo el día. Yo soy perú, ¿verdad? ¿Verdad? Toma DC y todo, ¿eh? Lo que está tremenda. Esa parece... La habilidad de parece que es el Ganondorf, bro. Del Tales of the Kingdom. Hostia, no me ha dado spoiler. Es como... Yo no he visto ni el trailer ni nada, bro. Yo no sé cuál es el enemigo ni nada. Pero si lo ves, literalmente en el primer minuto de partida. Es que, bro, lo ves así. Ah, pues no lo he visto, bro. Tales of the Kingdom. A ver, Tales of the Kingdom, el nuevo. Claro. Ya, claro, que no lo he visto. Vale, pero que... No he visto el trailer ni nada. No es spoiler ni nada, porque es que... Primero que sabes que siempre el enemigo es Ganondorf, porque siempre es Ganondorf. ¿Es Ganondorf o Ganondorf? Hay cambios, depende del público. El Ganondorf no sabe cambiar o... No, es que ha hecho una fórmula perfecta. En el... En el Breast of the Wild te lo explican. Ganondorf siempre resucita. En plan, está hecho como Zelda y como Link. Son tres personajes que siempre van a resucitar. Y por eso es lo que mantiene la historia viva, ¿no? Por así decirlo. La trama de... Literalmente han hecho una fórmula perfecta. Está bien, la verdad. Y siempre como que lo cambien un poco. Ambientación y el rollo y un poquito la historia. Puta, cuidado, por detrás han ido. Es como un multiverso de Marvel o yo que sé, bro. Está muy bien. A ver, ha habido... Va a leer que un fantasma, el loco. Ha habido algunos de este. Ha habido algunos cambios. Yo que sé, el Mayoras sí que ha cambiado un poco. El Mayoras creo que Zelda no sale. No lo recuerdo bien. Joder, pula. ¿Cómo ha cambiado el minion de Target, tío? Eso no sé lo que es, pero eso ya estaba antes de que se pintase el cuarto. Joder, tío. El puto Azir, hermano, es malísimo. Eso... No sé si fue una puerta. No me voy a tener salgado, bro. No, bro. No, 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 no. Tenga, tío, para intentar salvarlo. Yo el básico este, mira que lo odio, pero está guapísimo. No se ve nada, bro. Yo tengo W ya. Bro, exagerado. No se ve el básico, bro. Ven, ven. Y Dalí. Y Dalí abajo. Ah, perde mucho más el tiempo aquí. ¿Puede robar la jungla, Luis? No, sí, ha empezado por el red, seguramente. Sí, pero tú piensas que robarle los picuchillos, les dejas uno, todo eso les jode viva. No, pero eso ya... Porque tardan... Claro, pero tardan más, ¿no? No parece. Claro, tardan un minuto más. Va a guardear, Luis. Bueno, no ha guardeado. ¿Vas a subir o no? Sí, era su... Pero... Coño, me equivoco de arma. No, 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 es para saber si pusheo o no. Está roto, mira, este combo. Sí, mira, si me da el rango. Ahora mismo, literalmente, tengo el rango más grande del juego. Más que tuche. Yo no tengo mucha maná, yo tampoco. Vaya, coño. Acaba de... Uh, hostia, te va a daríos, Luis. Me la pela, baja, 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 que me lo hagan. A daríos, sí, sí. Bajo, bajo, bajo. Bajo, bajo, bajo. Dime. Aquí sube subiéndome. No tiene R, así que... ¿Ah, qué? Uh. ¿Eh? Ralentizado. Te mato, bro. No, mala línea, lo siento, bro. Sí, sí. Allí está. Lo siento, Luis. Allí en el burger. ¿El qué? ¿El qué? Lo que sea, yo no va... Esa niña va a ser, Frank. Yo aprovecho un poco ya. ¿Qué? Sí. Sí. El reino guardeado. No, es verdad. No, porque me voy a pillar, eh. Es muy, yo muy bien combo de armas, eh. Tengo que pillar un pico. Ya todo mal. Me ativo una cosa. Porque tampoco me da por jugar a Aphelio mucho, pero si me diese por... Modo esquizofrenia con Aphelio... Sabes que te debería de aprender los combos de armas, ¿no? Sí, yo más o menos sé cómo va. Es que la cosa es que hay muchos diferentes, porque son muchos. Es que son 16 sinergias diferentes. Bro, pero te cambié la interfaz entera con Aphelio, ¿no? No, solo el arma. El arma, el rango de los básicos, el efecto. Está aquí. ¿Qué? Es igual que este, porque es la versión antigua. Que no tiene Netflix. Mira, fíjate. Es igual. Los botones y todo. Lo que pasa es que en esta no va. ¿El qué? Está bajando la unidad, eh. Sí. Hombre, es la misma marca, ¿no? Sí, me está vayando. Está en esto todavía. Vente, Héctor, Héctor. Sí, estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo. Es más fuerte que el hambre, dice. Tendría que decir que es más fuerte que el vinagre. Tío, no está más metido. A lo mejor lo de los dobles, tío. Es que, tío, qué asco, coño. Ay, tío, no tengo tiempo de curarte. No se me ha metido la mejor doble, tío. No sé por qué. He llegado yo tarde ahí. Si no, lo habría por venta. Sí, me ha faltado ahí la escopeta, tío. Yo tenía que meter a W a mi hermano, tío. Se me va a morir. ¿Ese no funciona ahí? Cógete. A ver, tío. No podéis tirar para adelante como loco porque la red... Oye. Y yo, la red la han nerfeado fuerte, ¿eh? Y a la Zeri también. ¿Sabes que a la Zeri ya no... Los básicos no aplican la Trinity. Ahora mismo a Zeri yo creo que se la acaban de volver a cargar. Pues vale. Es que, bro, mira, tú solo fíjate en la otra skin. Y en esta, la velocidad de... La velocidad de este cohete. Es que no tiene nada que ver. Se ha mirado a venir con Ulti, es que tenés cuidado ahora. No se la ha llevado, ¿no? Como si ponga Rango... Voy a quitar el ping este, tranquilo. Ahora mismo tengo yo Ulti, así que es también. Sí, pero yo creo que va a hacer todo el compo entero. Ah, odio, no es asoja de la ciudad. Ya, ya va a hacer Ulti, tío. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo he fallado, tío? No vi, como le he dado. No vale. Venga, no vi la torre. Tiene el Drafter y ya he comprado. Creo que van a subirme, ¿eh? No, no, vale, vale. Vale, vale, vale. No puede ser que no le haya dado con el Flash. Tío, ahora sí te sube, ¿eh? Sí, me va a baitear. Aquí me tiene la ropa. Para la mierda. Vente, vente. Vamos a probar, ¿no? Voy, voy, voy. Uh, mira, me has dado. No, a ti no era, ¿eh? Lo está diciendo a ella, bro. El Luigi tiene chat con los enemigos desbloqueados, bro. Yo, bro, yo loco con ella. Ese tío de ahí es la definición de qué grande ese tío, ¿no? Ahora sí pega. Pero aunque a Meloiz. Está la regla aquí. Menos más que descubierto. A día de hoy estaría sin saber cómo luchar contra un puto Darius. Todo el reloj aquí, bro. Me está trolleando. Mira, ¿qué está haciendo? No se ha mantenido la ulti porque no teníamos nada. No se ha mantenido la ulti porque no teníamos nada. Voy por arriba, ¿eh? Qué asco, tío. Me ha sacado pollita. Me ha sacado pollita. Voy por arriba, voy por arriba, voy por arriba. Tengo todo. Entro, 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 entro. Me pongo ahora el... Me mato, tío. Me mato, tío. Me mato, tío. Vete, bro, vete, bro. Vete, bro, vete, bro. Me mato, me mato. ¿Tengo por el escudo? No, mato. Guau. Hermano, qué mala, tío. Cuidado, viene unida. Me pongo de fallarle la E, tío. Joder. Qué buena la tir. Me voy a tener que hacer una de estas de zarza. Joder. Joder, qué buena la verdad. Hombre, después del hack show ya está lo que toca, bro. Ha tocado un... Un... No me halla de espina. No hay otra. Estoy mirándolo, tío. Llega a lo que no era, tío. Ya la estoy cagando yo. Me muero. Me voy a venir a reír, eh, cuidado. ¿Qué? La trampa o algo. La trampa invisible, tío. No ve qué suerte, hermano. Espérate. Acir el cote. La verdad. Yo tengo el viento huracanado ya. Otra noche, otra noche, otra noche, comiéndose un chuche. Me dejas tu che, no hay reproche. Mira. La que te iba a caer, peruano de mierda. Pues ya, chavales. No, yo creo que lo tienen guardadísio. Aquí, está, aquí, está aquí. Entra, entra, entra. Voy, voy, voy. No sé dónde está Darius, eh. Pelea, 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 pelea. Uf, qué mejor vida, eh. No tenía ulti, tío. De verdad, ¿cómo puede tener esa Nidale y tanta suerte, hermano? ¿Cómo puede tener Nidale esa suerte, tío? No puede ser, tío. ¿Cómo puede tener la Nidale y esa suerte de que me pare a castear el puto básico, que es el único básico que te paras a castear y me tire el acu, tío? Uf, estás jodido, ¿no? La W de mierda. No, no me va a dar. Mira, esa, mira que así se muere una torre. Joder, qué mal, tío. Qué fuerte, tío. Tenía todos los chakras ahí, lo habría reventado. Bro, tú te tienes que... Si tienes el stun, intenta guardártelo para ulti esa mira, bro. Claro, te digo, no podemos tirar para adelante como loco, bro. Madre mía. Vamos a morir. Bueno, si es que el fallo que he tenido que... que no le he metido el stun y que no me he vuelto a meter la W de verdad, bro. La W de por una barbaridad. Está atento, no, a que tenga eso en rojo, lo mete. O sea, ahí se tira, le mete el stun y ya está. Se acabó, bro. No sé si, el stun se lo meto en perma, aunque no esté en rojo, se lo meto siempre. No, si digo cuando ella tira la ulti, bro. Cuando se ha tis que tirá. Claro. Está aquí. Bueno, bueno. Ella tira pasiva que se le pone en rojo lo de los básicos. Abajo de la vida se le pone en rojo. ¿Qué hace? ¿Todo leer? No, no, por la otra. Madre mía, como estoy hoy, eh. Ahí va, pichón. Está aquí esta. Me meto perma el logo. Vale, tengo ulti, eh. Yo tengo ulti. Estará en Heraldo, creo. Me ha tuneado la otra. Se lo está haciendo el Darius. Es un campeón ridículo. Lo que te digo, Luis. Es que me ha tuneado la otra, tío. Me lo voy a tirar aquí. Por la verdad, hija. Ahí está. Cuando te lo y todo, creo. Voy a desencargar el acero, bro. Sí, yo te voy a necesitar porque me va a tirar el Darius. Sí, pues yo no sé lo que voy a hacer antes del Darius, bro. Encima con Blue. Estoy que bajo el Darius, eh. Estoy lleno, estoy lleno. Estoy lleno, tío. Estoy lleno. Muy bien. La pitada. Vaya hitboxer, no. Yo no sé cómo va así. Si va a 2-6, la verdad. Ojo de puta. Estoy muerto. Cuidado, esto lo perdemos, eh. Estoy muerto. Bueno, qué pega el Darius. Es correcto. No, no, no. No le dejes que te pegue. Estoy gilipollas. Ha sido malísima mía. En plan, me iba para adelante porque pensaba que tenía R. Y soy gilipollas, la verdad. No he mirado ni el cooldown. Qué mal he jugado eso, tío. Joder, madre mía, tío. Parece una puta flex, hermano. Joder, le va a pegar hasta el inhibidor, el heraldo, bro. Va a pegar hasta la torre central, que es diferente. Ya ves. No, espérate, pegarle, pegarle. No, porque no han seguido. Es verdad. Qué mal juego eso, tío. Vete, vete, vete. Vete, vete, vete. Vete, vete. Darío va a tirar arriba. Sí, sí, sí. No, 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 no. No, 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 no. 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 Ah, vale. No, no va a ocurrir, no va a ocurrir. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Nada, 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 olvídate. Si me iba pa' la izquierda, me tiró da mierda esa lari, si no el darío. Es que, hermano, esto parece... Tengo que pensar, Max, esto aquí que la flex. Está chunguito la partida Es pesado Es banda muerte Buah Ahora se ha mirado en bote No vayáis muy lejos Que estos se van a venir para acá El afil está en medio Pero este está solo El otro se ha tenido que baquear No tiene Cuidado, no están aquí Se para atrás ¿Ves, bro, bro? ¿Y esos baiteos, hermano? Vale, qué buena Ahora sí, eh Cuidado con la R Va a tirar R Qué asco Fraseado, tío Hermano, es que tiene más rango que yo Sí, bro Es que siempre se me olvida Que se vuelve invencible Durante un tiempo la R Lo es que es nada más que la tire, bro Cuando hay que pegarle, tío Ya Y Damir ha matado a uno, olvídate Si es posible No puedo ir yo sin esto Yo y yo con esto en esta partida, tío Ya Pues estaba diciendo anoche Hace composiciones de equipo Porque es que mira ellos Nada más que con Relsa mira Luego el Darío ahí complementando No está haciendo nada, bro El problema es que el Carlos y mi hermano, bro No son capaces de meterle el stun a la Samira Es el puto problema a partida, bro Qué joder, chavales Lo sé, bro Pero es así No, no, no No hay más Sí, es verdad Yo es que Sinceramente ya Desde que dije Dije lo mismo Cinco veces en la partida Ya no digo nada más Que me va a perezar la palabra Está Por aquí Cuidado, cuidado, Luis No hay poco Este va a torre, este va a torre Contigo Proling Están todos aquí Joder Aquí a medio Me ha tirado todo aquí Dios Ah, 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 vale Vale, no, 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 no Me ha pillado en mi de este Tira el FF ya Bueno, termina en ya Menos más Sí, sí Quéjate de todo el equipo El Antonio está bueno Sí, sí Viene ya acyj, sí No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hostia. ¿Qué dicen los chavales? Antonio va a romper el PC. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Se pone que es DTV Porque es ya la digital La otra es la antigua Hace tribal Tócate la polla Y yo Frank Frank Hola Hola Y yo mírate Los vídeos del Green Fair Yo creo que te van a gustar porque son una fecha de reír Y te enseñan plan Japón, Malasia Todo eso Luigi, sinceramente, te voy a bajar el volumen Al mínimo En partida te lo subo, tío Eso, hace blocks En plan en Japón Tío, la verdad Están muy, muy guapos Hace IRL, ¿no? Tío, bueno, la verdad Hace gracia ¿Qué pasa? ¿Conseguí o ha revintado el PC de Antonio? Yo me ha tardado en encender Literalmente tres minutos, eh O sea, queda como de Windows ahí pillado Estaba pensándoselo Es que había actualización anoche, eh Pues sé, por eso O eso que se la estaba echando El Den Ring El Den Ring ¿Pero no hay play o qué? No lo sé ¿Pon play? ¿Ella o qué? ¿Pon play, no? Sí, güey, coño Estaba esperando, no he podido ponerla Sí, Antonio, joder, tío Joder No hubo que rápido Demasiado Ese tío de ahí Es la definición de Qué grande ese tío, ¿no? Qué grande ese tío En verdad Esa frase es del Canecro Luigi, tío ¿Qué? ¿No puedes poner Tabe vídeo en el ordenador, bro? ¿No tenemos que escuchar nosotros? No sé Yo lo he tenido que silenciar, la verdad Cuando lo quité me avisaba ¿Todo esto qué es, güey? ¡Bum! ¡Maldáselo a mi primo! ¡Maldáselo! ¿Qué vamos a hacer? ¿Has visto, Frank? Que he metido un huevo de paneles de eso Sí, tengo porno Sí Toma, toma, toma Los tíos me dejan poner muy poco, tío El mejor del mundo El Blue Label De Johnny Walker Se lo pones 8 Pones 1 y 6, bro Lo que pasa es que se lo me dejan poner En plan, cada panel Cada panel, por así decirlo Son 5 segundos, nada más Joder Es para cuando me voy a fumar un cigarro, ¿sabes? En vez de decir Oye, me voy a fumar un cigarro Y pongo Timbiver Hago así Me fumo un porro con mi madre La cervecera ¿Ello que voy? Tu medio ¿No? Porque mi hermano me dio que de alguna manera Señor No te metieron un baneo, ¿no Frank? Me pusieron en cola de baja prioridad Una partida Y no me dieron los PLs, tío Me quitaron punto y todo Es que yo quise acabarla rápido Pero yo pensaba que tú llevas súper poco En plan conectado, ¿sabes? O sea, desconectado Pero ya te había metido en el death Y yo, Antonio, ¿sabes que ahora Rek'Side es good, tío, ¿no? ¿Qué es? Le han subido a algunos baños Le han hecho alguna... Mírate el parche ¿Qué es eso, tío? Carlos, Carlos, sopla Carlos ¿Qué es Carlos? ¿Qué hacéis, conmigo? Sí, soy yo Que, perdón Que llevo cascos inalámbricos Y el micrófono es todos los cascos Y yo cojo un chupachos Que lo tengo mucho en las bolsas Se merece un Perdón, perdón Lo saco y ya Ya se me saca Yo voy contra Jone Yo creo que sí Yo voy contra Jone, tío Y yo contra Timon no me apetece tampoco Y menos sin, yo sé, sin un morro Ya tiene catorce y nueve paquetes Con su primo en la cuarenta y nueve La roba o asustió un machete Yo creo muy valiente, que es traficante Pero tiene una cuenta pendiente Y no sabe quién viene a buscarle Esta era de cero Y yo pues tío Yo he encontrado a la cámara de la noche, tío Es que te lo juro Iba tan borracho Que yo sabía que en plan me la estaba haciendo Porque aparte vi a mi hermana arriba descojonándote, ¿sabes? Pero no le pedí el Instagram Porque si no iba a irse como Ese tío de ahí es la definición de Qué grande ese tío, ¿no? Pero se tenía que haber pedido, la verdad Que no ve si bebe vitalmente Hostia, encima es oro, ¿no? Buah, me acuerdo Tienes oro, ¿no es bronce? No, eso no hay nadie, oro ¿Qué estás hablando, bro? ¿Qué es bronce? El timo El timo no es bronce Ah, el timo es oro, ¿verdad? El timo sí Coño, no estoy diciendo gilipolleces Que es que lo estoy viendo Oro uno, además Oro uno, bro Oro que te va a dar Ya está, eso es lo que estoy diciendo No me entendéis Es que tampoco Ya, yo no voy para flexear A lo mejor batismo medio Bro A lo mejor es malísimo Es boosteado Ojalá Se está jugando un oro uno con Dos bronce y plata Muy boosteado entonces Sí, era el único del grupo Que tenía dinero para pagarlo Es el booster Lo invadí, ¿no? Vamos por abajo Tengo las tres maestrías con una flige Espérate, bro Sí Yo no, tío Si hubiese puesto Twitch, tendría dos Joder Pero los dos tenemos animaciones Tres, ¿no? Sí No lo tengo ¿Es una locura o no? ¿Las seamos todos? Perdona la cosa No, no veo ¿El robot bloqueo? No, no veo Al principio cuando dices ¿Eso que es él hablando así O un sonido de fondo? Eso es él pegando puñetazo, bro Metiendo puñetazo a la velocidad del sonido No sé, un sonido raro Ese es Puff, mi padre cuando llega el Uber Free Ahí te voy a dar, peruano de mierda Yo peruano, ¿sabes? Puff, yo toda la noche antes de irme a dormir A ver, peruano de mierda Yo el otro día me vi un vídeo del Gringer Que... Con la casa de un otaku Pero, bro Un otaku, de verdad, bro Hermano, me cago en tu puta madre Hermano, soy retrasado Un otaku, de verdad, pero, bro De eso Que tienen almohadas De esa... De un waifu Sí, sí, sí Tenía en la mesa En plan, en la silla Tenía un cartel de una tía Dice que... Que... Dice que era para no comer solo ¿Qué? No Pero es que allí están hablando ¿De dónde es? ¿En Japón? Es peruano Voy a entrar, ¿eh? Bueno, me lo parió Vale, sigue, vaya Entro, entro, entro Ha cumplido el sueño De todo otaku, bro Viví como un japonés Solo y he marcado No, vivir en Japón Viendo anime Andamos en el club Pa' dentro de la pistola Es duro vivir en Japón No siendo japonés, ¿eh? Sí, durísimo, bro Es duro, bro Durísimo Hay que dar aquí algo Y revienta en la cabeza, bro Sí, bro Tú, mírate los blogs De Greenhair, bro Yo estoy hablando de vivir Pero si Greenhair vive ¿Desde cuándo vive en Japón? No, sí Ese no vive ahí, ¿eh? Claro que vive ahí No, no No vive ahí Pero vamos a ver Ahí diciendo a mí Que me vive Que se alquila un piso allí Yo creo que ya no vive ahí, ¿eh? Bro, que se alquila un piso En Sibuya Con la Marta No está ni con la tía esa ya, Héctor Vale Héctor, Héctor anda Desactualizado No, puede ser El ticto de miedo, tío El ticto de verdad Que lo ve ahí Pero, bro, si te estoy diciendo Me vi los vídeos ayer Pero que Pues ya había un Twitter Que no está con la tía esa Y que se ve ahí Vale, pero es que eso no quita Que se haya ido a un piso A vivir con ellas Y se ha ido Es diferente Pero el piso Se lo ha alquilado Vale, sí Pero que no está viviendo ahí, creo Vale, pues ya está Ya lo busco ¿Qué te digo? Me ha gancado Me ha gancado La puta cerda Aquí el timo, eh, Carlos Sí Oh Qué buena Lo que no sabía es que estaba esto aquí ¿Qué hace la gilipo, oye? No, no me vi de metir a Aku Sin el rey Después me ha salido Está el rex ahí También no te está, Joné Está metiendo en tu jungla Tampoco me llama Taza Uf, no sé yo esto Esto no Según lo hiciste tú Con la pasiva y todo Eh... Vengo de la calle Me busqué Todo lo que tengo Y en el mismo barrio Me mantengo Es que no me ha dado El puto rango, tío Qué puto coraje Y encima se me ha flasheado El puto perro ¡Adiós! Me ha matado el veneno, tío ¡Adiós! Lo he visto, señores Tengo que ir a bastón Mira, conmírme la pantalla Sin partir a las pilas Eh... Yo me iba a maquiar también, tío Tengo 1400 de oro Tío, de verdad Lo tanto le cuesta Ordenar los campeones Y en el mismo barrio Me mantengo Nada forma Pero la contengo Yo vengo de la calle Lo voy a asustar Joder, me quería llevar Grande, tío Ya, tío Pero eso no había tirado La B doble Porque antes sí Lo habías dado Pero te hacía La puta culo Cerda de mierda Lo voy a por la luz Lo voy a por la luz Luis, si quieres Sí, sí Pues no tengo En plan, con que la pilles Cuando le haya pegado Los minions antes De asco, tío Joder, que bien la ha tirado La guarra, puta No, güeyas, tío Le hago un link de mierda, eh La rexer en medio Sí, lo he visto ¿Entro, entonces? Siempre al centro, tío Bro, bro Lux, Lux Hay que pegarle Lux, eh Con el centro y para adentro Qué buena Bro, esa Lux Tira las habilidades Luigi, si vuelve a hacer eso Para lo mala que es La verdad es que la has tirado muy bien Se me había olvidado Hasta subirte el volumen, tío Tío, hola Tira el ulti, eh Cuidado No, espallones Quítale el Lux ahí arriba, eh Antone Vale Quítale No, incluso peor Como las que hay en el bar Uy Porque sale por el otro lado Se va a hacer Arcel alba No, pero te lo juro Que la E Deluxe ha sido rara Porque me la ha tirado justo en medio Pero es que la Uy Qué suerte Tiene Hermano, tío Su puta madre Mierda Tu pedazo de puerco Mira Perfecta, tío Tengo guerrito, eh Y me voy a intentar acelerarlo Y vete la ulti a Lux Ahora la ha botado otra vez Uy, estaba ahí el pedazo de punto Sí, pero mejor eso dejarla La tiró el real Mira El real con la E Bueno, pues ya está ¿El Lux ahí ha tirado por arriba? Sí, no No sé No, pero te digo Mi hermano Tengo ulti, eh Tengo que ir Tengo que ir Tengo que ir Cuidado A ver si va a subir Yone Intenta PTQ ahora No, te muestro Nos vamos Os va Yone y Timo Corre Vamo, 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 vamo Vamo, vamo, vamo Este hijo de puta El Reksa Ahí media hora, tío Cómeme los huevos Coño Madre mía ¿Cuánto se ha tirado ahí? Y el Jorn también bajando Tócate la polla El Jorn es malísimo El Jorn es malísimo Si se moría el real Yo pensaba El Reksa Se iba para arriba Lo que iba a estar ahí Yo también pensaba Lo que ha estado ahí Ha estado ahí un ratazo Y ha perdido el alto Y todo por eso Teníamos el War ahí El War Cuando él se ha ido Todavía le quedaba al War Se está matiendo Se está matiendo jumblas Se está matiendo jumblas Se está matiendo jumblas Ni la marca, bro Ha venido a casa Antonio Ha puesto un huevo aquí Era seguro Nada, nada Antonio Se va Estoy subiéndote Sí Willy, ve, ve Nosotros llegamos Yo te tiro una vez Lo matamos, lo matamos Están muertos Están muertos Están muertos Vale El Chalardo aquí, ¿no? Sí, sí Para viajarme yo el Urillo ¿No? Una polla Una polla Tengo Q, eh Tengo Q ya Yo estoy bien un poco Aquí, lo voy a ver Más que vuelva Más que vuelva Más que vuelva lo pillo Píllalo, píllalo Métalo aquí dentro Ahí está Hasta la próxima Ahí está Luego no me tenía que ir, bro Ah, se me ha puesto ¿Por qué se me ha puesto el azul, tío? Si le pegaba Bueno, porque al principio Me pelaba con el timo Puto timo Aquí conmigo Lo son, tío No, que puta mierda he hecho Pero bueno Como metí la Rex ahí, eh Sí, que Rex Ahora está chetadísimo No, tío Es que lo he hecho mal Quería matar Bueno, al final No me ha matado O sea, lo he matado No está Está fuerte No sé dónde está No, Rex ahí está chetad No, sí Rex ahí lo han puesto fuerte La verdad Yo estoy por utilizar Tengo con Rex ahí Me hice una racha De no su altísima victoria Al principio El log Rex ahí es que un pedazo De jungla Sí, sí A mí Rex ahí siempre me ha encantado La verdad ¿Sabes cómo perdimos la racha? ¿Cómo? Porque a Héctor Le dio por jugar una baile jungla, bro La jungla de antes No la jungla de ahora Joder, qué bien las tiras, tío El John es pésima Oh, bro, la Lux Tira una G ¿Qué? El paso en el Ampaloma blanca Solo por ti Esa rex hay, tío El de Drake Será ya mismo Qué buena Qué buena Joder, puta, tío Increíble, la verdad Las tías perfectas, hermano ¿Cómo era, no, Carlos? Quería guardar la ulti Pa' cargarme a la otra, tío O sea, al otro, tío Mira, mira, mira A la rex ahí No he pensado Cúbreme, cúbreme No me digas que ahora se hace base con Ginso Imposible No me lo creo No me lo creo Hola, Dios, ¿está bien, tío? Claro que no se hace Claro que no se hace Ginso ¿Qué se hace Ginso y yo? La luz Se quiera la Lux Sí Un static de primera Estoy con Lux Hola, soy dueño de No lo entiendo Está en el FIBERUM Es real ahí, en el gusto, ¿eh? No estoy viendo ¿Señora? Estoy viendo, estoy viendo Me cago más atrás, tío Me ha echado Adiós Baja, vale, cuidado Yo tengo R, ¿eh, Frank? Aquí está la Lux La tienes ahora mismo La tienes que pegar ya Qué mal la he tirado La Lux entra, ¿eh? Por ahí Le esquivo a la Q Qué malo soy Vida, vida, vida Vida, vida Vida, vida Me voy a ir a base Porque tengo Aparte de item Tengo la alma ya Voy a intentar Baja, padre Y no lo entiendo No, no, no Dios Qué asco Baja, madre ¿Por qué me ha hecho a Gurti? Yo no me voy a fumarísimo, bro Me voy a intentar acelerar antes que el Drake Le Aldo se lo va a hacer Timor Yo estoy haciendo un globo aquí Ten cuidado Joder, qué rabia, tío Está yendo a Rex ahí, Tore Hermano, parece esto el día de, hermano Joder, qué rabia ¿En el busto, bro? ¿Qué rabia? ¿Qué rabia? ¿Qué rabia? ¿Qué rabia? ¿Qué rabia? ¿Qué rabia? Está ahí, dentro del busto Pega, pega ahí dentro, bro Vamos por culo Vamos por culo, hombre Bien, bueno Día, maná, el real Ah, no te dientes Yo pego a ulti, yo puedo entrar Y ya Me voy, ¿eh? ¿Oye? Amargarle la partida Se ve un poquillo Ahí está bien Ha cubierto la torre Pero Podría haber yo olvidado Yo pensaba que eras tú La verdad Está bajando Yone, Yonei Adiós, va el Yone por detrás Yo estoy bajando Al pasar no tengo sombra Es muy malo, ¿eh? Un gancho por aquí Se sube Hace ese drag Y yo he hecho ardor Aquí en medio Está Plex ahí en cungla Hay que ayudar a mi hermano Vete, vete, vete Increíble, increíble Increíble Corro, mi niño ¿Muere? Perro Venga, tío Joder, joder Ah, te pido a Antonio Joder, Antonio Claro, pero es que Claro, es que si lo nombráis Lo ven Define en el top, Víctor Corre Sí, pero vamos Que voy a defender una mierda Contra este Yo llego ya, ¿eh? Sí, por lo menos No, ya El agujero que ha hecho En un segundo, bro La verdad, bro Iba por la primera Es que estaba Yone muerto Pero los pájaros Estaba el Riggs ahí abajo El Riggs se ha pegado Un paseíto con los otros No, ya ve Me da un coraje Que la sombra me eche para atrás A ti Bueno, me tiene que echar para donde La Riggs aquí ¿Por qué estoy llegando, eh? La Riggs, la pobre Me queda hasta parado Vamos a darle a Drake Y el rojo lo ha nerfeado fuerte Normal El Kain rojo dices tú O el rojo de la jungla El rojo de la jungla Mira el timbre, hijo de puta Ah, vale Se vuelve invisible Se tira el tanto tiempo De tuneado Déjame los minions, pero Ah, tío Quería la Q, tío, cargado Tengo Riggs ahí aquí, eh Uy Bueno, me voy Para de morir la Lux Ya la verdad, pero la oro No, muerte cada dos minutos Cuidado Hay que irse de aquí Vete, vete, vete Vete con fil infinito En base Aquí, eh Me he equivocado, tío Veinte euros me da Noche Mucha Mucha Bueno, pues vamos todo al top, ¿no? Le follamos al timo Hermano, le pego un enlipazo al timo Tres Dos ¿Está ahí? ¿Está en su torre? Sí Tío, lo voy a doble a la torre Diría que está invisible en la torre Este va a comir una seta Sí, yo verá también, eh Me he comido una puta seta, tío A ver, mira Eso es fácil de saber Mira lo que Antonio, ahí lo tiene Tío, ahí lo tiene Eh, como Tío Tío, rex ahí aquí Tío, rex ahí Tío, como lo sabía Tío, aquí, tengo rex ahí Joder Cuño, Fran Qué grande eres, hermano Vamos, Nacho, si no Vamos No, que escucho el Kane de repente Tío, me he pegado Yone va a tirar abajo Matarlo Se queda ahí en monjuelos Parado Uy, Luis Perfecto Mira, mira la puta esta Guapo, está el VAS con el Kane rojo, tío Sol, tío, este, coño Joder, no hay nada para farmear, tío ¿Qué hacemos? Vamos, vamos, bot Vamos, top Vamos, top Vamos, termina ya, por favor Me conozco estas partidas Pero sí, mucho Mira, mira el VAS Vale Joderosísimo Mira, yo tiro una de rey Yo tiro una de rey Y mira la real Hijo de Contigo No tiene el real Estoy viendo, cuidado, Frank No, 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 no 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 Rexel Vuelas, eh, Carlos No, vay, a primo Ustiz Deja de farmear, le falta 4, le va a jugar al huracán Me lo voy a ir otra vez Ir rotando pa' Drake Luke le acabo de hacer eso, hombre Carlos, ¿por qué digo ir rotando pa' Drake Kiki te va pa' arriba El Kiri, no te entiendo Yo te pego ya, hazlo Vale, ya está, ya está Ya, bueno, da igual Yo lo pego desde aquí Como vi un centímetro, tío No lo muevas, no lo muevas ¿Dónde has tirado TP? No sé Sí, la verdad, has tirado a torre central Uf, vaya W, primo El mejor Pero yo te digo una cosa Era mal Que no vives en España Porque una partida decisiva Hay metido un TP así Te juro que me cojo la moto Y voy a darte un collejón, hermano Bomba eso 15 segundos Taron llega Va a todo el mundo Yo no estoy Como lo he esquivado, hermano ¿Dónde va el Johnny? Y yo Antonio no te he visto todavía en la partida No estamos juntos en ningún momento Yo tiro R si quieres Toma puta Otro día has tirado la Q Antonio está llegando Cuidado 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 No voy a carlo tío Oh dios Que asco de setas tío Ah dios te la has comido no Frank Si se la he comido Se la he comido Joder Puta Que asco de setas tío ¿Quieres vision Antonio? Si Toma Toma visión El si que ha visto una visión bro Policillo No me lo que le ha caído Que le apoyen al asqueroso bro En verdad por eso me he tirado Porque me estaba dando mucho asco la seta No Ah Dale el mas rico del cementerio No me ha dado tiempo mira que tenia flash Estaba tirando el basico El mas rico del cementerio Antonio Uy 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 La zona de hielo bro Terno 20 de armadura Te da mana 20 reducción de habilidades No puede ser Es que Me han tuneado la mucuta así Vamos amigos Señores Ahí va mi R El real Toma Nada voy a desactivar el carry No han podido hacer nada literalmente No han podido hacer nada literalmente El national Vamos que estoy aquí al lado Vamos y vamos Hostia Señores yo lo empiezo eh Estás buenísima Corre Luigi, corre Luigi Yo estoy muerto Adiós Reportao Muerto hace un rato vamo Antes de que te tiraran a la R estaba yo muerto bro O reportao No hay nadie eh Lo puede poder hacer Vamos vamos Si me he hecho 700 dragones No se ha acercado ni uno bro Que te han quedado tu bro Que te han quedado, yo te han quedado No se mide el danger tampoco Un dragón más Un dragón más Es verdad Está el drag ya eh Bueno yo tengo el might Que se me ha quedado Un dragón más 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 No, 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 no ¿Por qué vamos a pintar mi departida? Vamos a que vaya Como se nota Antonio que Está de aquí eh Joder, tío, lo habéis parado. ¿Dónde está? Vaya, vaya. Ya. Has traído a tu hermano, bro. Y me salen alas, bro. Muy tarde, ya. Me voy de la grieta, chavales. ¡Lóntimo! Casi se hace la pinta de una R, bro. Bueno, Antonio, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pero te vayas, ¿no? Mira la de Real. Mira, 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 una de Antonio. No, acuétate. Lo puse a B, Luis. Dejo hacer B-A. No puede ser más rico en el interior. Antonio, 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 Antonio. Viene Giovanni por ahí. Venga, el bestroneo. Va a intentar tirar R. No, me trae la reza ahí. Yo tengo R, si se pone muy tonto. Nosotros acabamos y lo vienes, vamos. Te lo he robado, eh. De loco, de loco. De loco, de loco. De loco, de loco. De loco en medio. Oh no, oh no. Oh no, Antonio, le tiró R y la matamos. Vamos a salir de aquí. Le acaba de tirar la R a los minions. Sí. Joder. Tiene 2 segundos de cooldown. Está aquí la Alexa, eh. Joder, un minion de los huevos. Mira el minion de Antonio. Ayuda, 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 ayuda. Mente para acá, no voy. Muchita puta rata de mierda. Mierda. Mierda, altra lo que me ha troleado. Tira el minion de Hilo. Ayuda, ayuda, ayuda. Me escucho el dobla al ping. Voyme, voyme. Que se pasen muertos porque no tenían mi GM. Tiene el trash. dos puestos no viste armani no antonio se mete mira ahora mismo tienes que meter 1800 así ahora tengo la peja vale ahora te tienes que poner dos mil y pico de cubos contra más que tengas más claro y nos cala poco cuando te pones de codo antonio por la w sión escala por vida y pero lo que pasa es que no se nota tanto puedo acabar yo por favor no me pongo 1000 no me pondré 1134 más 150 más 150 2p no sé hizo cuánto es antonio 1800 y 900 así que yo me acuerdo cuando jugaba el escudo de la w doble y la pasiva y la pasiva ya vamos a partir de cuánto lo ejecuta no sé y escalando por ap abajo solo y tenéis el 9 por ciento por lo menos y la guarda se va con una r y por qué me escucho doble antonio por mí ahora depende de cómo vaya la partida si no mira 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 miren miren ambiente Pero no lo había visto, bro. Viste un poco, la verdad. Es que estabais ahí, lo sé. Yo lo había visto y digo, bueno, no pasa nada. A ver, se pone tonto. Bueno, vaya, me tocaba. Eso estaba en su casa. ¡Vamos, vamos, gana! Y yo, si en la siguiente partida. No, güey, me quitan tres peles, tío. En plan, me han 26, pero me han quitado tres. Joder, pues, si en la siguiente partida no me dan 30, no subo, tío. Ahora dos, qué putada. A mí, si en la siguiente partida me dan 28, subo uno. Me hecha la última rápida, bro. Si ya no subo a platino uno. Vamos a echarlo rápido, no tengo tierno. Yo creo que si van... Pongo el tierno, pongo el tierno, igual. Pero dale a buscar ya, si buscan 15 subo. Creo que era Antonio, bueno, aparte del Carlos. Claro, porque es que uno no fuma en su casa. Es el único que fuma en la terraza de aquí, cabrón. Porque es el único que tiene respeto. Literal. ¿Ella? Nosotros somos tirados de mierda ahora. ¿Quién le tiene que dar? Ándale. Yo. ¿Le doy? Sí, sí, dale, dale. A ver, también es que te digo una cosa. Es que son ambientes diferentes. Porque, por ejemplo, en vuestro caso, los dos fuman tabaco, ¿sabes? Por lo tanto, da igual, en realidad fuma tabaco en cualquier sitio de la casa. Porque no les va a sorprender el olor. Antonio, ¿tú no estabas con el Team Beware? ¿Tú no íbamos? Ahora sí, a lo mejor porros. Pues yo qué sé. Es diferente. En mi caso, porros. Da igual. ¿Tú has comentado algo, o sea? Claro. Porque mi padre fuma más porro que yo. Luigi, hablamos en partida. Por favor, aquí. Luigi, ponte. En Google pones TikTok. ¿Le das, hermano? Pones tu cuenta y ves TikTok en Google, bro. No, no me sale de locojones. Estás retrasado, bro. Yo me voy a apoyar. Dime. Pero pruébalo, mira. Bueno, es de crema. Y tiene limón. Qué puto asco. No me ha dado tiempo, perdón, señores. Perdón, tío. Estaba hablando. Venga. Venga, venga. Eso era que... Hazme caso, no era esa partida. Esa partida no era, bro. Entonces, el hijo de puta de todo lo escucho, ¿no? ¿Y quién vas a votar, Carlos? Ya. ¿El qué? ¿Y quién vas a votar? ¿Cómo que a quién voy a votar? ¿Cómo? ¿Cómo que a quién vas a votar, bro, en las elecciones? Sí. Tú puedes votar, ¿no? No estoy metido en política, ¿no? Para votar a alguien que conoce, prefiero no votar. Creo que tenéis ya residencia allí de unos pocos de años ya. Sí, puedo votar en España. Puedo votar en el ciudadano español. Bueno, aquí puedes votar... Tengo nacionalidad española. Aquí puedes votar el cementerio. No, el cementerio. El cementerio. ¿Qué dices? El ayuntamiento, coño. El cementerio. El cementerio. Tu hermano va drogadísimo, bro. ¿Quién estaba girando en la urna? La muerte, ¿no? Literal. Ese... El bizcocho que te has comido a marihuana, bro. Yo, Carlos, en esta partida. Viendo a nos. ¿Qué has hecho, Carlos? ¿De qué? Se ha metido un pastelillo de marihuana, bro. ¿De qué? ¿Qué has hecho? Allí en Orlando son muy liberales, ¿eh? Me gustan mucho los estupefacientes. ¿Qué te ha parecido el teatro? No, no. Es que no... Ah, o la foto, dices. Ah, no la he visto. Pero entonces ya lo vas a picar, tío. Es que yo... Mira. Que quedan un... Ah, coño. Perdona, es que... Tengo la cabeza volada. ¿Eh? Está muy bonita. A todos lados. A todos lados. Les hemos puesto las frambuesas para... Está mejor así que entera cubierta, porque además... Primero, quedamos para la goza. Segundo... Con tu puta madre, el frambuesa. Y nos hemos puesto las frambuesas para que tenga un poquito más de acidito. Que no sea tanto... Porque es verdad que la crema va a quedar bastante... Te ha olvidado tú. Y por eso nos hemos puesto también... Bueno, por su vida, yo digo. Está guay. Pues eso. Y ya hoy. Escúchame, que estás te chulito, Carlos, ¿o qué? Yo, ¿de qué? Como que, ¿de qué? ¿Y tú qué? ¿Toca pelota o qué, bro? ¿Me quieres dejan paz? Lolo, ponte un chobas, tío. Antonio, es silenciísimo. Ponte un nol, tío. Ponte un nol, tío. De otra forma... Ander, guay. No sé ni qué hago jugando esta partida, la verdad. Entonces, che, a full tanque, bro. Me pongo yo una lulu. Y ya verá cómo no muere. Bro, oye, me desconecto ahora, pero después me conecto. ¿Tú vas a jugar? Fumando flores... El aire de la calle... Me huele algo más fresca... Carlos, te propongo un reto. Gracias, Carlos, por la respuesta, bro. Me encanta. ¿Qué consigues? He dicho que no lo sé, Luis. He dicho que no lo sé. ¿El qué? Porque no lo sabe. Si lo consigues, te juro que en cuanto tengas algo de paz, te compro una skin. Vale, gracias. Bueno, son dos, ¿vale? El primero... El primero es como misión principal. Ese es primordial. ¿Por qué no lo sabes, bro? Lo que te diga Fran a rajatabla. Rajatabla es rajatabla. Un poco hasta la polla del lado, Luis. Un poco hasta la polla. Y luego, misión secundaria, morir menos de cuatro veces en línea. Pero esa no pasa nada. Esa me da igual, la verdad. Bueno, ella... Es si ya oí, ¿sabes? En verdad sí me importa, pero... Si mueres menos de cuatro veces, te damos un croma con la skin. Exactamente. Yo te compro la skin en final de croma. Anima al tontito. Porque juego un poco mejor. Otra vez te estás delante a la Irelia en medio, menos mal. No, si te pica, no te piques conmigo para no jugar, ¿sabes? ¿De qué hablas, bro? No, ¿de qué hablas? ¿Tú te crees que yo soy tonto? Tonto y medio eres. ¿Tonto y medio? Me vas a decir tonto y medio cuando estás allí delante tuya. Así que tonto y medio. Que me quedan 17 días, bro. No, 16 días me quedan para estar allí. ¿Y qué me vas a decir si te lo digo? Te voy a meter una pata en el estómago, bro, y te voy a matar. Gracias. Polizón, tío. Pues ya está. Entonces no me conecto después, ¿no? Haz lo que tú quieras, Luis. ¿Me conecto o no me conecto? Bro, por favor, puedes dejar de... ¿Me conecto o no me conecto, bro? ¿Es para tirarme más tiempo estudiando o no tirarme más tiempo estudiando? Tú estudias y luego cuando es eso me avisas. Y ya vemos. Son full AD ellos, ¿eh? Así que ya sabes, bro. Vale. Pues eso es bueno. Sí, eso es muy bueno. ¿De Juan y AD? No, pues justo, tío. Está aquí todo, ¿eh? De Juan y tanque. Está aquí todo. Cuidado. Ahí. Te voy a subir a tu hermano antes de que se me olvide. Después ya he puesto la otra, tío. Y con Tritellium, que asco. ¿Por qué están todos desordenados los campeones? Es que... Por parte del juego, ¿sabes? Es mucho procedimiento ordenar a los campeones. Si no, los no velean deberíamos ganar, bro. Tengo un mejor equipo. No, tú lo has hecho a jugar, bro. A ver, y a mí Lely me hace un tuyo de contra, pero bueno, ya está más seguro y ya está. No, pero te. Bueno, me voy a pegar dos hostias. Si vamos a hacer Lely, deberíamos ganar. Me voy a poner la lista de Funk. Correcto. Voy, voy, voy. Lo voy a perder. Bien, perdón, 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 perdón. Cállate. Encima, Kaisa. Buena pana. Hazlo cuando te eche la Lely a ella hoy. No le perece. Me tengo la Pugure más. Me guay, yo tengo las dos potes reutilizables. Me la he hecho ya. Yo pego para ellos, aunque los dos menos de vida de vida. Yo estoy full. Se vienen arriba. Yo te lo juro, la gente de Twitch y se viene arriba y se le olvida el veneno, ¿sabes? Que ahora se te va a tirar otra vez, está en nivel 2. Sí. Se ha prendido la W, no se ha prendido la E. Si le mete una cota, entra, ¿eh? No se juega en aquí, en medio. Ahí, dale, 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 dale. El Juani va por ahí a nadie viva, ¿eh? Yo creo que lo mejor sube, ¿eh? No, no, no se, no se, no se. No, Diluc, quizá. Guau. Mata, bro. Joder, tío. Basta, Irelia. Tío, ancho. No lo has pegado, tío. ¿Qué? No lo has pegado. Porque justo le he dado a subir la W y ya es en plan, he cambiado el proceso. Ah, vale. Pero de todas maneras no me daba casi el rango, ¿eh? Pues tenía el auto-taque puesto en ella. Yo te he dado a la velocidad. Uf, yo tengo aquí a las dos jugadas, ¿eh? Puedo subir, pero... Ah, Dios, tío. Voy, 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 voy. Siento. No. Vale, ahora sí, se jodíslo. Bueno, ese gancho. Un segundo, Pau. Lo siento, Atalí. Increíble, tío. Ah, Atalí, Atalí. Es que no sé por qué no ha muerto, tío. Tendría que haber pegado a un basic one. Ay, qué mal, tío, eso. Yo actúo antes que ella, ¿eh? Si esto se queda, quiero conmada. Yo voy con robo de vida para aguantar un poco más, la verdad. Me hace real. Me hace mucho que no juego Twitch, la verdad. ¿Viste? Estoy aquí, estoy aquí. Qué wey. Estoy muerto. Baja ese Juan, ¿eh? Tío, baja, mami. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Pues la verdad que no los llevo aquí, ¿eh? Ella tiene botas. O sea, ella no tiene botas. Ah, vete, vete, vete. Sí, sí, pero que yo no puedo entrar ahí. Vete, vete, vete. Vete, vete. Esto es la mierda Fija que ese Juan estaba por ahí, eh Soy gilipollas, no le he metido la E La podíamos haber reventado, tío Aaaaah ¿Qué? No sé, yo creo que no, eh, Luisito Pregunta a Luigi si no, pero yo creo que no ¿El qué? No, no, está arriba Bueno, Luis, ¿ha inflado de la rueda de la bici? Ah, sí, puede ser Dice que puede ser Dice que puede ser ¿Pero dónde está? Uy, usted dice que suba Dice que subas Dice que subas Hostia Cuidado, vas fuerte, eh La puta Está jodido de vida No, no he comprado ni nada todavía Antonio, ¿vas al río? ¿vas al río? ¿vas al río? ¿y no hace mal ese Juani? Yo bajo, eh Ah, se va ahí, tío Ay, si hubiese habido tortuga no lo hacemos, tío Está yendo para su rojo, quizá Si, está aquí Si, está aquí Pasa Mira, a ver por ahí por los cojones eso del principio VTW, tío Es que, eso, tío Eso tiene un rango, tío Por ahí tiene que ver si no es el de abajo Metió la W, pero es que no me ha dado tiempo, tío Ha salido, antes de... El intro Increíble, la verdad, tío Te lo juro, la Q de Nautilio me parece la más falsa de todas, bro Fran, te llamó tu mano Dime Sí Y te ve bien Dejala ahí, fuera Ahora salgo y la meto yo con las manos Dejala ahí, fuera La puchera va a irte dentro Ahora la subo yo Ahí en la cuesta En la de la urbanización Mierda Me falta un puto de este Yo no puedo hacer nada, bro Chavo, tío Debe venir a faltar a mí a uno, tío Vale, vale, no te preocupes Tiene nivel 7, tío Ay, no podía, tío Ay, no podía, tío Fue mi pie Dale aquí Mira, pues esto es fino, hermano Dala Dale Como acabo de jugar eso, bitch Muy buena Siempre, tío. La R de Twitch Es asquerosa, tío Vale, pues con eso tengo rey arruinado al tirón, eh Es cosplada, ¿sabes? No tiro ni flado, bro No, no, yo tampoco Pues vengo con rey arruinado, la verdad Luigi, debería venir más al bot Tengo ya rey arruinado No intento hacer el break, tío Este que se lo ha dado a su jugada Eh, o si no Nada, es que Antonio tiene que puchar, si no Es que es la mierda Tiene la mierda, ya no puedo hacer nada Es que era para banquearte Porque yo lo tengo fácil para banquearte con las R, ¿sabes? Te quiero tirar, ¿eh? Estoy llegando, ¿eh? Va a estar por ahí, se juegan, y cuidado, ahí está A ver, el Drake Abo, abo Este peo Vale, qué bueno Qué bueno Bueno, no es verdad Yo que ya no tenía gr, bro Vamos Venga, Antonio, te cubrimos por lo anterior No sabe que estoy No sabe que estoy No está, no está Iredia, eh No está Iredia Vale Oh, Dios Estamos yendo, estamos yendo Estamos yendo Joder, tío Es que no podía hacer nada, bro Es que me ha pegado la habilidad y me ha tumbado, bro Viene ese Jhonny Ha gastado flash, ¿eh? Vale, mira Estoy llegando Yo estoy bien, ¿eh? Si os vais, os van estas dos, ¿eh? Os van estas dos Cuidado Cuidado, cuidado ¿Por qué corro tanto, tío? ¿Quién me pinguea, eh? ¿Quién es? ¿Eh? Que se muestre Muéstrate Muéstrate ¿Quién es? Se pingue en verdad de cobarde Papapucha Ah, ese Mira ¿Tú quieres ver la velocidad? No he visto nada, bro Pero tú piensa que yo El de hacer ese Ese de este Lo tengo al de la izquierda del 1, bro Hacerlo más rápido Yo del 1 tengo el La tirada Tira Oh, pues yo no sé si llego, ¿eh? Y del ya no está Me bajan todo, tío Me pega la ulti a mí, el retrasado Ay, va a pegar, eh Sí Estoy bajando, pero tardo Tengo ulti a Héctor Está subiendo por arriba Bueno, voy en contra Vamos, dale, dale Corto cero Voy a tirar la torre de top No te rai No te rai No te rai No te rai No te iré, Eli, eh No te iré, cuidado No te iré No te iré No me puedo ir ya Sí, sí Aguanta Carl, mientras que no te tire la otra Y ya Esta es heraldo Llego con ulti, van a intentar tirar las que 100% ¿Pero en qué idioma estás hablando? ¿Tu hermano me ha entendido? No, a ti no es Es el Carlos Está silenciado, por favor Qué buena idea pararse a castearlo Me ocurre unas cosas que no las entiendo Voy pa' medio Escapándose, ¿quién se para castear la guarda? En verdad, yo me quedo tranquilo A mí me viene de puta madre, para llevarme placas solo A lo largo Ah, no, ya no, vaya Yo tengo aquí a las ajuanes, eh Me viene, me viene Estoy subiendo Yo tengo R por ahora Vale Está conmigo la guarra Yo creo que tiro torre No lo sé, porque Kaisa sentió ya Me voy a matar a área seguramente No, voy a matar No, me estoy llegando Top, top, net, net, top Bueno, bueno Me van a tirar top, ve Y el bot, tío Ya tengo vinzo tío Ya tengo vinzo y re arreglado Si pillo huracán Yo la reviento Saldré de qué Mi heraldo Vamos por ella No, pero Luigi, no te vayas Es que me matabas, bro No, bro 100% sobrevivía, no, es que robas Toma por culo El veneno, tío El veneno es la mejor habilidad del juego Tío, déjamelo Intentarlo A ver si recupero algo Estaba andyrelia, Fran Te vas a matar Me ha pushado Que no te pille con la E Si, no te mata de puta madre No debería tener, eh Hostias Estoy subiendo Estoy subiendo, Luilla, aguanta Estoy subiendo, eh Joder, tío Ay, puta Yo llego, yo llego, eh Va a venir Delia, va a venir Delia Vamos a hacerlo de hecho Estoy subiendo también Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Irelia está abajo Muy bien A ver si llego Yo pillo ulti otra vez Estar aquí No llego, tío No, hombre A ver, Kaisa juega Hay Nilelia Hay Nilelia pa' medio Lo malo que ahora no es que voy a pelear Pero Kaisa está afuera Vamos pa'l Vamos pa'l Vamos pa'l Drake Ese juega ya no tiene ulti, eh Vamos, dale, vamos, dale Si os ponéis alguno justo aquí No pasa la pared, eh Con la Q Si os ponéis justo Yo no tengo nada A ver, si Nilelia yo creo que lo hacemos mierda, eh Yo no tengo ulti Yo no tengo ulti Mira, me veo a quedar que tengo dos ítems Yo me veo a quedar también, porque tengo ahorita Yo he llegado a media Hay que defenderlo Voy pa'lá Irelia es que siga a ir a puto, tío Te voy a darme aquí Tú intenta quedarte con ella Tú lo aguantas, ¿no, Antonio? Sí, yo simplemente lo he hecho Q Y ya está Y ya está, sí, en verdad Yo estoy ya aquí En 1000 de oro tengo Huracán Aquí a poco, pero habrá Habrá alguien seguro Lai ya hoy Yo hoy está arriba Uy, ¿por qué coño estaba el tentáculo vivo? Uy, yo pa' arriba con el carro Vale Yo te subo eso, Juani, eh Sí, 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 sí Quizá te intenta ahora bajarse, Juani Me vejo bajo torre Me ha tirado la R directa, la tío esta, eh Aquí Kaisa y estás subiendo Nautilus Yo necesito que ayuda pa' defender, eh Ay, me da Por la cara Tonto, tío, siempre cae lo mismo Siempre cae lo mismo, tío Ya le he hecho 4 veces lo mismo Me vas, me vas Cuidado, Carlos, te sube la Sejuana y la llave, eh Cuidado, aquí con Siyuani y Nautilus Nautilus estaba por su jungla de Blue Sí, muy en medio de la vida Que yo no tengo nada que ver Puede ser que yo no tengo nada que ver Puede ser que yo no tengo nada que ver Puede ser que yo no tengo nada que ver Creo que Bill Bot cae Sí, sí No, mire Ay, ya por dios, tenía que llegar la puta Uy Es que se joda Vala Top, tío Tiene que ir a alguien con el Carlos Vale, me baqueo Me pillo Huracan Ahora solo tiro a Carlos, vete Joder Está subiendo, están subiendo para top, eh Está subiendo para Nashor a lo mejor No sé Yo creo que sí Están aquí en medio Estás jodido, eh, Frank Estoy yendo por ello, estoy yendo por ello Veníse, veníse, veníse Todo ir y lo viene, eh No tiene TPN, ¿no? Para arriba Bueno, no tiene Bueno, voy a medir Dale, dale, dale aquí Caminando Me va a tirar a la ulti Vamos a ir a la jungla Adiós Cuidado, está aquí, está aquí ir a la ulti Ir a la ulti Ir a la ulti Ir a la ulti Están los dos bichos atrás, eh Cuidado Qué asco Estamos bien, estamos bien Cuida con la ulti No, no tiene No tiene No tiene, le ganamos ahora mismo Mientras Irelia no se me tire Si el Fran y yo estamos vivos Pierden Cien por cien Estoy yendo, eh Estoy yendo, eh Uy, que me ha asustado Ya voy Cuidado que han desaparecido todos Qué bien lo he hecho, tío Yo no estoy bien, yo no estoy bien Qué bien lo he hecho, hermano Cómo le he bloqueado el gancho Dale, Antonio, dale Dale el Drake, ya Que va Que va Vale, ahí ha tirado TP Perfecto Está el Nashor también, en verdad Estoy... Estoy... ¿Yo lo Antonio? ¿Yo lo Antonio? ¿Yo lo Antonio? Estoy Antonio Vale Podría ir... Bueno, y Drake ya Porque ya va a salir él Necesito vaquear, me tengo 2500 de oro Yo tengo el Arden ya El Arden le han pegado una nerfeada guapa Mira, es un modelo, en verdad Hay un Joguiton mal Un momento, el mismo nivel que ella Hermano, tú piensa que estás un nivel por encima mío Dale el tapa, Antonio De verdad Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo Estoy yendo, eh Está muertísima Ala Una short del tirón, eh Una short del tirón Una short del tirón Giovanni La ha robado, Antonio Tío No, no, no Está muertísima, está muertísima Está muertísima, eh Se ha acabado la mierda esa Yo la pillo con el ulti Como se ponga muy tonta Uy, ahí entra Qué buena, Luigi Tengo que... Moverme Uf, yo estoy contra la bestia, eh No, 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 no Ayúdame, ayúdame, ayúdame Buena Una short Una short Una short Uf, como la has pillado con la esquina, la verdad No seas juega, eh No, vamos a botarla, vamos a botarla No, 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 mierda A ver, tío, nos vamos No, no, no Vale, ya tengo Kraken Perfecto Vale, yo creo que si nos regrupamos medio, no pueden ni pararnos, la verdad Tu arriba con el TP, Carlos, y si se lia tiras TP Vale, vale, vale A ver, vale, vale Me lo he llevado Parecía calculado, la verdad En la... Dile, dale, dale, dale A estos dos los vuelo yo, eh A estos dos los vuelo A ver, con Irelia Dale, dale, Héctor, pega Hola Buen, hasta luego Que grande soy, eh Que grande soy, eh Eres grandisimo bro No, nada Vamos a terminarle ya No se mueve No se mueve, es que entre el Polymor No voy hasta la proxima Porque no la han levantado ya Y yo, y yo, y yo, pero ¿por qué sigue? ¿Por qué sigue? Porque tienen la maldición Tengo yo, la tengo hecho Ah, que la tengo hecho Tu puta Ok, corre Vamos a matar al principio Nada No vea, primo Bro, la música funk Vale, Platino 1 Tío, ¿esta noche me has jugado o qué? Yo sí, seguramente a lo mejor ¿Y tú, Fernando? Oro 1 ¿El qué? Sí, yo llego al fútbol y me conecto Señores, yo esta noche Tres hardeos a full, eh Yo quiero llegar a Platino A ver si me han subido Platino 1, 22 puntos, eh Oh, vamos, solo dos Yo estoy en oro 1, bro Me traspalto Me traspalto Y yo te digo una cosa, Luigi No me han dado ese Pero te vas... Pero estoy echado a gilipollas, bro ¿Por qué te vas tan rápido? Le voy a reventar la puta cabeza, hermano Mira Mira La que te iba a caer, peruano de mierda Pero Una pregunta ¿Yo qué tengo que hacer para que me den ese plus? No entiendo, bro No sé, la verdad Porque 24 a 1 24 a 1 no es, bro 56.000 de daño Bro, top en todo Lo que sea de matar Bro ¿Qué quieres? ¿Vas a jugar después o no, tío? Que no lo sé Que no sé qué significa, sí o no Dime sí o no Porque No sé No sé Si me apetece, sí Si no me apetece, pues no Y hermano, si te has picado, déjalo ya, bro Niñato, hermano Tienes 5 años, bro No lo ves, te has picado